Yo, yo, David Faltante editando, Juan y Carlos cantando, y Alberto grabando. En un pueblo llamado Fuentobeljuna, donde la justicia estaba alborotada en la laguna, el comendador abusaba de poder, oprimiendo al pueblo sin ningún querer. Enamorados, valenciais, frondosos, la pasión ardía, el amor era fogoso. Pero el comendador, lleno de envidia y odio, los separó sembrando su corazón de abrojos. Pero el pueblo de Fuentobeljuna se levantó, cansado de sufrir la opresión. Derrocó bajo la batuta de Ferran Gómez, la venganza se cocía entre sus pies. Fuenteobeljuna, unidad en valentía, decidió hacer justicia. No importaba la osadía, confiaron en el honor y en la lealtad, y al comendador mostraron su verdad. En el juicio todos al unísono respondieron. Fuenteobeljuna, señor, lo hicimos, dijeron. La fuerza del pueblo se hizo sentir y el comendador no pudo resistir. El poderoso cayó ante la revuelta, la tiranía fue vencida y la justicia fue devuelta. Fuenteobeljuna se alzó con la victoria, demostrando al mundo su conocida historia. Fuenteobeljuna, pueblo valiente y audaz, luchó por su libertad sin descansar jamás. Con su coraje y unión hicieron temblar aquellos que querían su dignidad robar.